Música Tuvimos hoy nuestro primer encuentro del año entre el Consejo de Sabios y Sabias del Distrito y los 20 alcaldes locales. Tuvimos la oportunidad de que la Secretaría de Integración Social y los consejeros le presentaran a los alcaldes locales toda la política pública de envejecimiento del distrito. Con estos elementos que ellos les presentaron, los alcaldes locales van a poder tener mayores herramientas para formular proyectos que atiendan a las necesidades específicas del adulto mayor o de la persona mayor de la ciudad. Ha sido una jornada de trabajo muy productiva, llena de nuevas ideas y de compromisos en pro de nuestros adultos mayores. Lo que nos da es una línea, una directriz para que nosotros desde las localidades atendamos a la población mayor y podamos brindarles a ellos oportunidades para en esta etapa de su vida proporcionarle o entregarle a la sociedad esos aprendizajes que ya tienen. Los consejos locales de Sabios se convierten en un brazo colaborador de la administración local y de la administración distrital, donde escuchamos también esa actitud siempre dispuesta del señor secretario Miguel Uribe. Estamos muy interesados en ese crecimiento de fortalezas para el bienestar de todos y todas. Se vio el trabajo de todos los alcaldes de las localidades que estuvieron hoy acá, excelente trabajo me parece que están haciendo. Para garantizar efectivamente que no solo las personas mayores, sino los adultos mayores que hoy en día hay en la ciudad, que son menores de 60 años y los jóvenes, vayan proyectándose para que finalmente esta sea una ciudad de derechos para las personas mayores, pero que se prepare desde hoy porque todos vamos a llegar a este punto de nuestra vida en la ciudad. ¡Gracias!